Al pasar a la quinta dimensión, cambian las leyes universales como las conocemos o conoceremos nuevas, porque está claro que tenemos mucho faltante y que hasta nuestro ADN cambia. Ustedes van a pasar a una frecuencia nueva, completamente. Y lo bueno es que ya lo pueden comprobar. Están brincando a una frecuencia mayor. Está bien, es bueno, es bueno, qué bueno. Hay mucha gente que decía, no, eso es un cuento. Está bien, hermano, usted diga lo que quiera. ¿La materia está vibrando más alto? Sí. Y va a seguir vibrando más, es lo que les queremos decir. Más y más y más. Pasó de 9 a 27, en pandemia anduvo en 140. A partir del año que llevamos, ya andan en 2, han llegado hasta 2.40. 2.40. Va a haber un cambio de frecuencia. Perfecto. Hay mucha gente que dice, no, no, no es, no es real, no es real. Pero no aguanto el dolor de cabeza. O no es real, pero tengo un montón de emociones contradictorias dentro de mí. Van a brincar, sí, es inevitable. Van a dejar el cuerpo físico a unos, sí, también, se les va a asignar a otros. Van a modificar las leyes, claro que van a modificar las leyes. Claro, ustedes se imaginan un mundo en donde todas las leyes físicas se van a alterar. Ya no digamos las universales, las físicas. Porque cuando hablamos de las leyes universales, tenemos que hacer una aclaración. Que son muchísimas leyes, aunque hay una que predomina, pero bueno, que la ley del amor. Se oye bien mamón, dijo el pelón. Que es armonía y orden, armonía y orden. Pero si se modifica su genética, pues se van a modificar las convivencias, los tratos, la evolución, el desarrollo, sus capacidades cognitivas, se van a modificar. Y también se van a modificar las leyes físicas. En términos generales, ustedes van a ser menos pesados. Menos pesados, menos denso. La materia será menos densa. Bien.